Hola, amigas y amigos, nuevamente nos vemos. El día de hoy vamos a recordar a un artista llamado Joan Miró. Te voy a dejar a continuación unas imágenes para que lo recuerdes. ¿Sí recordaste a Joan Miró? ¿Viste la cantidad de formas y de colores que manejan sus pinturas? Es genial. Bueno, ¿cómo te parece que él decía que los cocineros, a través de sus platos, tenían mucho que contar? Así como los artistas, a través de sus dibujos y sus pinturas. El día de hoy vamos a realizar un plato con alimentos con diferentes papeles de colores. ¡Listo! Bueno, los materiales que vamos a necesitar para esta actividad, primero que todo es observar los alimentos en la cocina. Mira la cantidad de formas y colores que tenemos en la cocina. Aquí tengo algunas frutas y verduras. Es solamente observarlas. ¡Listo! Vamos a necesitar también papeles de colores, tijeras y papel blanco y pegamento. Bueno, lo primero que necesitamos para nuestro plato es elegir una forma cuadrada redonda o también puede ser un óvalo o un rectángulo. Generalmente los platos de comida son circulares o cuadrados. Ya tú eliges. Me decidí por el cuadrado. Entonces ya tengo la base para mis alimentos de papel. ¡Listo! Lo siguiente es que en los papeles de colores voy a dibujar las formas de algunos alimentos. ¿Recuerdas los alimentos que tienes en tu casa? ¡Qué rico! Puedes ir a darle otra miradita. Además también está el arroz, los fríjoles, las arberjas. ¡Qué cantidad de alimentos los que hay siempre en casa! ¡Y los colores! Yo elegí estos colores porque son los colores que de alguna manera se asemejan más a los alimentos. ¡Listo! Entonces voy a ponerme a dibujar en estos papeles los alimentos que se me ocurran. ¡Listo! Teniendo en cuenta las formas que pueden tener. Bueno, aquí he dibujado algunas formas. Pensando pues en las diferentes formas y tamaños que hay y que tienen algunos alimentos. Bueno, otra cosa es que también podemos rasgar o cortar directamente nuestro papel. Por ejemplo, puedo hacer tiritas y van a hacer mis espaguetis. ¿Sí ves? Puedo cortar varias tiritas y serían mis espaguetis. O lo otro también es que puedo rasgar pedacitos muy pequeños y serían granitos de arroz. ¿Ah? ¡Qué chévere, ¿cierto? O la lechuga. ¿Qué tal si también rasgamos pedazos de lechuga de papel verde y pueden ser simulando pedazos de lechuga? ¿Ves? Bueno, ahora lo que voy a hacer es recortar también las formas que ya había dibujado. Bueno, tú eliges si rasgas algunas y otras las recortas. Bueno, estas son todas las formas que he recortado y algunas las he rasgado. Bueno, de acuerdo a los alimentos que he pensado, pues recorté tiritas y estas tiritas van a ser como mis espaguetis y ahora voy a proceder a ponerlas en mi plato que elegí, una forma cuadrada. Vean que las tiritas yo las puedo poner, las puedo empezar a darles la forma de los espaguetis, ¿cierto? Obviamente también necesito ponerles pegamento, pero primero quiero ver cómo me va a quedar porque puedo jugar a ponerlos de diferentes formas, ¿cierto? Por ejemplo, por acá recorté un óvalo y un círculo y ese va a ser como un huevo cocido, ¿sí ven? ¡Qué chévere! Bueno, el arroz, mírenlo por aquí, que rasgué. Y se me ocurre de pronto mezclarlo, pensé como en la zanahoria. Y entonces la voy a mezclar como a hacer un arroz con vegetales, ¿vean? Y con unas arberjitas. Muy chévere, ¿cierto? Entonces todo eso lo puedo pensar. ¡Qué genial! Y puedo ir jugando aquí a ver cómo lo voy a poner. De pronto como unos pedazos de tomate, como si fuera esta la lechuga, como si estas fueran de pronto unas tortitas de zanahoria. De pronto esto puede ser también espinaca. Y así puedo ir pensando en hacer mi plato. ¡Ay! Esto puede ser unos pedacitos de cebolla que le voy a echar también a mi arroz con verduras. Por aquí también le echo de pronto otros poquitos de vegetales. ¿Sí ven cómo va quedando de chévere? ¡Ah! Y también recorté estos pedacitos amarillos que pueden ser como maecitos. Entonces mire qué genial. Me puede ir quedando. Esta otra forma que corté. Puede parecer como una porción de carne. Y así. Puedo ir jugando a pensar cómo lo voy a poner. Si de pronto digo, ¡eh! No, esto no lo quiero poner. O lo voy a pasar, o voy a pasar este por aquí. Y esto lo voy a poner acá encima. Así. Voy a ir jugando con él. ¡Qué chévere! Ir pensando en qué alimentos quiero mostrar en mi plato con alimentos de papel. Muy chévere que recordemos que los alimentos en los que estamos pensando son alimentos saludables. Verduras, frutas, ¿cierto? También hay ensaladas que tienen frutas. Bueno, entonces ya luego procederíamos a pegarlo con pegamento. ¿Listo? Pero quedaría algo así. Si yo quisiera que quedara así, ya lo que haría es adicionarle pegamento en la parte de abajo. Y luego ir pegando mis formas. ¿Ven qué divertido se ve? Ese artista yo admiro. Sí tiene razón al decir que un cocinero tiene mucho que transmitir a través de sus platos. Y hoy ustedes lo van a realizar a través de una obra de arte. Miren qué cantidad de colores y formas. Me encanta que jueguen a observar mucho en la cocina. La cocina tiene muchos, muchos colores y muchas formas. Bueno, espero ver sus fotografías y sus creaciones de platos con alimentos saludables. Un abrazo y espero que se diviertan mucho haciendo esta actividad.